La noticia de la visita del Papa a la tienda de discos ha dado la vuelta al mundo y ha llegado incluso al periódico del Vaticano, el Observatorio Romano. Por eso el periodista que grabó estas imágenes escribió al Papa para explicarle lo ocurrido. Me da pena que esté siempre encerrado en su casa cuando él es un apasionado de la libertad y que él no salga porque cada vez que se mueve hay una cámara que va detrás y que le graba. Y como esta vez el paparazzi fui yo, le pedí disculpas y le dije que también, que le había agravado pero que también esto había permitido hacer una buena noticia y en estos tiempos en los que se habla solo de tragedias, esta noticia había hecho sonreír a muchas personas. La sorpresa fue que el Papa Francisco le respondió de vuelta con esta carta. Francisco dice que fue mala suerte que después de tomar todas las precauciones justo había en el lugar un periodista esperando a una persona en la parada de taxis. No hay que perder el sentido del humor. También confiesa en el texto que lo que más extraña de esta diócesis de Roma es no poder callejear como lo hacía en Buenos Aires yendo caminando de una parroquia a otra. El Papa bromea y da las gracias al autor del vídeo por cumplir con su vocación aunque sea poniendo en dificultad al Papa. Pues yo creo que el Papa reconoce la importancia del trabajo de los periodistas. Es un trabajo que él sabe que es muy importante aunque a veces le cree problemas, aunque a veces toque dar malas noticias. Pero él aprecia ese trabajo de contar honestamente y de verdad lo que está pasando. En cualquier caso, en la carta el Papa no aclara uno de los grandes misterios de esta historia, el título del CD de música con el que regresó a casa. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. En bloques de Duno y papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!